Y luego yo me quedo pensando, bueno, pues a lo mejor es que piensan que estoy bien y entonces, bueno, yo ya ahí recuerdo poco, me quedé dormido, me quedé en cuclillas para no tener tanto calor, empecé a intentar relajarme, me quedé dormido porque al final un coche de competición fue el que paró y me despertaron, me reanimaron, me estuvieron dando para que no me quedara dormido y ellos fueron ya los que se encargaron de llamar al helicóptero y explicarles a la organización que necesitaba un helicóptero urgente y bueno, a la media hora apareció el helicóptero y ya me evacuaron. La verdad que tenía síntomas de mucha deshidratación y la verdad que lo pasé francamente mal, pero bueno.